Hola, soy Micevi y el día de hoy traigo un nuevo episodio de nuestro programa de Educando Sin Mientes que vamos a orientarnos hacia las actividades que podemos realizar para gamificar nuestras clases. En el día de hoy voy a dar una pequeña explicación para poder utilizar esta herramienta. ¿Te imaginas tu clase terminarla con un sondeo así? En donde todos los estudiantes van a poder responder cierta pregunta que tú le puedes asignar. Y la forma de responder va a ser esta, jugando. Eso es lo que hace Kahoot. Bien, entonces vamos a trabajar esta herramienta online que nos va a permitir sondear e incluso tener un reporte y un podio para poder felicitar. Bien, acompáñenme primero. En primer lugar, cuando nosotros buscamos Kahoot en Google vamos a encontrar dos páginas principalmente. La primera es Kahoot.com y Kahoot.it. Kahoot.com es la que utilizamos cuando vamos a crear el Kahoot. Y Kahoot.it o it es utilizado para ingresar a jugar. ¿Ok? Entonces, si somos profesores ingresaremos a Kahoot.com y si somos alumnos pues vamos a ingresar a Kahoot.it. Cuando ingresamos, cuando ingresamos a Kahoot nos va a pedir que nos logueemos, ¿sí? Que nos logueemos a través de esta página. Pero es interesante que nosotros podamos ir reconociendo lo que nos puede ir presentando esta herramienta. Puesto que nosotros vamos a poder incluso descubrir algunas Kahoot creados por otras personas y que también nos pueden servir. Bien, tenemos dos opciones. Podemos ingresar, bueno, en lugar de Play deberías tener a Casing App y aquí Login, ¿sí? Login para poder ingresar a tu usuario. En este caso, si tú vas a hacer clic en Login, ¿bien? Puedes elegir la opción de loguearte con Google. En este caso, yo estoy logueándome con mi cuenta, mi cuenta de Google y me va a aparecer esta pequeña, esta página, ¿ok? Esta página que tiene todos mis datos sobre lo que se ha creado. En este caso, observa que tiene opción para que configures el perfil. Bien, en este caso, Kahoot, por el tiempo de pandemia, abrió sus membresías y las dieron gratis. Yo pude lograr captar el tema de Kahoot Premium para escuelas. Tengo entendido que todavía está abierto, así que prueben, ingresen a la herramienta y verifiquen si tiene la opción para Kahoot Premium. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esta herramienta? En que puedes generar un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo te permite crear los Kahoot, compartirlos con miembros de tu equipo y que ellos también pueden crear en un solo espacio. Así como se trabaja en un Drive, todos trabajarían en Kahoot y se puede trabajar. Imagínate si tú estás a cargo de un grado y tienes que hacer un Kahoot para las cuatro o tres secciones que tengas. Entonces, lo colocas ahí y todos los profesores que tienen clase van a poder acceder directamente para poderlo jugar. Es una buena herramienta que trae la membresía Premium. Si no la tienes, igual podrías trabajar muy bien con tus Kahoot y añadiendo colaboradores a ellos. Primero, las ventajas de Kahoot, como les decía, es que ya nos va indicando cuáles son los últimos Kahoot que están teniendo mayor éxito. Incluso descubrí. ¿Por qué ponemos descubrir? De repente tú estás buscando algo. Tengo un examen de matemática, tengo un examen de biología, voy a buscar de repente existe algún Kahoot que ya tenga las preguntas destinadas sobre ese curso. Si yo voy a descubrir, puedo ingresar acá. Pero en este caso yo quiero crear. Voy a hacer en crear y te va a salir esta opción, crear un nuevo Kahoot. Este es en la versión básica. Como tengo la versión Premium, ya creo que tengo activadas todas estas opciones. Así que primero solamente voy a explicar la línea básica. Es un formulario muy simple. Te permite aquí generar la pregunta. Aquí puedes incluso subir una imagen con la pregunta. Si yo soy profesor de biología y puedo colocar aquí una imagen de una célula. Y puedo decir, ¿no? Identifica la parte sombreada. Y aquí yo puedo colocar la imagen de la célula. Una imagen de una célula que la puedes descargar, la puedes añadir directamente. Ahora, no solamente puedo colocar una imagen, sino también podría colocar un video. Entonces, si yo indico de ese video, indico de ese video allí que los chicos lo vean para que puedan responder a mi pregunta, tranquilamente podría realizar eso y añadirlo dentro de mi trabajo. Voy a guardar primero una de estas imágenes. A ver si me permite guardarlas aquí. Guardar imagen. Estoy eligiendo solo por este ejemplo, ¿ok? Puedo subir la imagen que acabo de descargar. Va a aparecer mi pregunta. Aparecerá la imagen. Y yo puedo decir, ¿no? Esta es la estructura celular. Aquí es el citoplasma, me parece que dice. No, 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 no. Este es el material genético, ¿no? Genético genético, y aquí es membrana. Bien, entonces, yo puedo decir, ah, me están diciendo que es eso, yo digo que es el citoplasma, ¿no? Además, ya indiqué la respuesta correcta. Tengo la opción de dedicar cuánto tiempo le voy a dar por las preguntas. Si es que de repente coloco un ejercicio de matemática de que ellos tienen que resolver la pregunta, entonces van a necesitar mayor tiempo para poderlo hacer. Bien, genero y ya tendría mi primera pregunta. Si necesito más preguntas, pues simplemente aquí. Igualmente, si esta imagen yo deseo que se revele por partes, ¿sí? De repente para hacer mayor el ánimo durante el juego, ¿no? Que los chicos vayan investigando qué imagen es la que sale y estén pendientes para dar la respuesta. Pues hay diferentes herramientas que nos dan este CAHOOT para poder llamar la atención de nuestros estudiantes. Bien, entonces hago CRIENDANCE, es que, ah, perdón, me estaba olvidando el nombre. Voy a colocar aquí examen de biología, wow. Examen de biología, o de repente mi primer test, ¿no? ¿Qué es mi primer test? Voy a guardarlo en my CAHOOTS predeterminado. Puedo incluso cambiarle el tono de la música. Puedo cambiar incluso la imagen del juego. O sea, porque vieron que esa es la imagen de... Esa era la imagen para la primera pregunta, pero puedo elegir otra imagen para la cobertura, ¿no? Bueno, en este caso la imagen no me ha permitido, me parece que era muy pequeña. Bien, entonces ya tengo mi primera pregunta, tengo el nombre y está guardado. Entonces voy a hacer clic. A ver, dice que está guardado en my... My Trav, a ver, debe estar guardado en my CAHOOTS. Voy a hacer clic en Down, Hecho. Cuando ya está terminado, me dice, ok, ¿quieres verlo? Si puedes probarlo o puedes jugar. En este caso, como tú lo estás preparando antes de tu clase, todavía no lo vas a hacer clic, solamente en Down. ¿Dónde voy a ubicar este CAHOOTS? Entonces va a aparecer aquí my CAHOOTS. Bien. Y en my CAHOOTS van a aparecer tus CAHOOTS creados. Bien. Tienes la opción de colocar visible para todos o le puedes poner solamente para ti o que no esté listado. Ahora, ¿por qué tiene que estar visible para todos? Porque no necesariamente yo voy a crear este CAHOOTS solamente para mí, sino que también puede tener para otras personas. Entonces, mira, yo hice clic en el CAHOOTS y voy a compartirlo. ¿Para qué compartirlo? Para que otro profesor o otro compañero también pueda acceder a este CAHOOTS y pueda realizarlo. Sus respuestas no se van a chocar con la mía porque cada uno va a tener un código diferente. Así todos hagan el mismo CAHOOTS al mismo tiempo. Bien. Entonces voy a hacer clic en compartir y tengo la opción. Ahora, ¿qué es importante? Primero es de que los miembros a los que yo estoy invitando ya pertenezcan al CAHOOTS o les puedo enviar directamente un enlace o el enlace, mejor dicho, al correo electrónico invitándolos a que ellos se registren y al registrarse les va a aparecer que tú los has invitado y que tienes un archivo compartido con ellos. Bien. En este caso, si yo tengo un compañero que yo le puedo cambiar, por ejemplo, estoy poniendo a Leonid y aparecen todos los posibles usuarios con los que yo podría mandarle. Si está allí el compañero que quiero agregar, lo agrego. Y si no, puedo hacer clic en copiar el enlace y ese enlace es el que envío en mi planificador o a través de correo electrónico. Puedo hacerle clic para que sea favorito y hacer clic en Play. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando digo Play? En Play voy a elegir la opción. Para mis clases virtuales, ¿no? Voy a mostrar, voy a mostrar para mis clases virtuales y es en este momento donde yo les indico a los estudiantes que ingresen a Cahoot.it. En Cahoot.it ellos van a poder ingresar como estudiantes, ¿bien? Como estudiantes y van a poder, van a necesitar un código. Ese código es el que va a aparecer en este momento, ¿ok? Este es el código que yo les voy a entregar. Entonces, yo espero que todos los integrantes empiecen a registrarse y luego hago clic en el botón Start. Al hacer clic en el botón Start, van a pasar todas las preguntas que yo deseo colocar dentro de mi juego y al terminar aparecerá un podio con los ganadores. Si continúan viendo este videíto, de repente en el siguiente vamos a tener algún modelo para que puedan verificar lo interesante y divertido que es estar en este juego. Bien, espero que les sirva esto y si tienen alguna consulta, no duden en dejarlo aquí. Chao.